Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el pítico y sus muchachos, bochiló con su gran inspiración, el pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción, el pobrerío rodea los tablados, es el negro Chirimino que toma la canción. Y vio febrero de siestas ni siquiera, simple remedio de la felicidad, los sensibleros poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va, pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos, la luz de tu bohemia, charlas del charro y el roberto guitarrón, y el firulete del sapo de los verdes, el fino del berija, el lor y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botijas bajo el sol, Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. No, que el tamboril se olvida y la miseria no, que el tamboril se olvida y la miseria no se olvida. Porque fuimos creciendo en la pesca del sábalo, a la orilla del enorme río, dura pero divertida. Y no se olvida porque fuimos creciendo con las chimeneas de las fábricas delante de los ojos. Y no se olvida porque fuimos creciendo al viento, creciendo en la libertad de las lagunas, rebosantes de palometas, de sol, juncales y pájaros, con todos los colores y con todas las melodías. Y porque fuimos creciendo y creciendo y creciendo en vos, pueblo divino, gorrudo sabalero.